Dicen que me quieren ver morir Y se pautan como mis enemigos Difícil que lleguen hasta aquí Por eso ves que yo sigo vivo Los míos se pusieron pa' ti Porque en la calle no corren finos La vida la vivimos así Sacando los fuercos del camino Sigo vivo aunque quieran verme mal Tú le das vida a estos fuercos y se te empiezan a virar Entre menos uno sabe, más tiempo uno dura Yo campeo con los que son, con los que son de abertura Por eso sigo vivo aunque tú quieras meterme No es lo mismo montarse que hablar mierda y crecerse Yo te nulo la visión, sigo montando la presión Tú fronteando de bichote pero eres de cartón Yo no me dejo ver, soy como la sombra en lo oscuro Yo rapeando estoy muy duro, seguimos rompiendo culo No te emociono, te forramos, después paso Aquí no bajamos deo, nos dicen los rompebrazos Cabrón Yo te la compa la conexión, doble Castillo Inc Llamamos la atención y tú no llegas hasta aquí Pa' que prestes atención a lo que te estoy diciendo Si me vuelves a roncar, bienvenidos al infierno Dicen que me quieren ver morir Y se pautan como mis enemigos Difícil que lleguen hasta aquí Por eso es que yo sigo vivo Los míos se pusieron pa' ti Porque en la calle no corren finos La vida la vivimos así Oye neno, esta gente tú y tú están roncando Y de mi carrera están hablando perros que no los escucho Ustedes dicen y que todos son muchos perros Pa' la corta siempre hacen un cerrucho Lo mío es fino, fino, mucho cash Botella de vino, llueve en gata toda la semana En el casino jangueo full Las pacas todas en el baúl Y mis enemigos donde están todos en un ataúd Dímelo bambo, esta gente están cooperando Me llaman, me tiran, me setean y están choteando Le caemos al estudio y a ti o se lo corramos Y mañana salimos paladicos con el pelo rubio Y cinco tres, me tiene lo que todos ustedes digan Yo sigo un fire matando la liga Oh, check my nigga Javier la amenaza Trajando la calle hasta que Dios diga Oíste cabrón Dicen que me quieren ver morir Y se pautan como mis enemigos Difícil que lleguen hasta aquí Por eso es que yo sigo vivo Los míos se pusieron pa' ti Porque en la calle no corren finos La vida la vivimos así Sacando los fuegos del camino Este es Javier la amenaza TK Music, The Other Face Algenis, Rotas, Memo y Mati Esta gente están mamando con tu ritmo Así que dale suave De Rícolas Oye man we Esta gente pautándose enemigos Pero nosotros estamos puestos Pa' lo que ellos le dicen JLA de Produce La cara es dura La pompa music Comprende Doble Castillo Tú sabes La cara es dura La cara es dura